Necesito estar solo, alejarme de todo De la noche del ruido, las locuras y amigos Y buscarte de nuevo, y encontrarte si puedo Decirte que te quiero, intentarlo otra vez Necesito creer, que te volveré a ver Que no hay nada ni nadie, que me pueda vencer Que mi adiós fue idiota, no te quiero perder Porque sin ti no vivo, sin ti no sé qué hacer Toda, 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 te necesito toda Como antes, toda Me doy por haber sido, y todo distraído Te necesito tanto, como antes Toda, 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 te necesito toda Como antes, toda Perdón por haber sido, loco distraído Te necesito tanto, como antes Perdón por haber sido, loco distraído La vi jugando frente a mí Con su vestido cuadricel Cuando dejó caer de golpe su pañal sobre mis pies La plástima y masa de regalo Y una mano en cada mano Así fue como yo me declaré Hola Gabriela, ¿cómo estás? Llego el momento de hablar Deja de comerte los monjos Y escúchame de verdad Aunque yo estoy en preescolar Y vos estás en el jardín Hay algo que yo te quiero decir Quiero tenerte junto a mí Y desnudarte a escondidas Cuando la Señor no nos vea Ya el amor en el arenero del jardín Te besaré Como nadie te ha besado hasta aquí No, 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 no Vamos a hablar con mis papás Vamos a hablar con tus papás Ellos nos tienen que apoyar Si nos queremos casar Y si nos dicen que no Total Dios se va a dejar En mitis y globelos Ambos podemos escapar Marcelo, para ti amigo, hermano Este humilde homenaje de todo corazón De lo que nunca te olvida Por todo lo que nos diste Gracias, la amiga Quiero tenerte junto a mí Y desnudarte a escondidas Cuando la Señor no nos vea Dar el amor en el arenero del jardín Te besaré Como nadie te ha besado hasta aquí No, 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 no Vamos a hablar con mis papás Vamos a hablar con tus papás Ellos nos tienen que apoyar Si nos queremos casar Y si nos dicen que no Total Dios se manejar En mitis y globelos Ambos podemos escapar Nos cuidarás al bebé Le cambiarás el pañal Y le darás de mamar Y poco a poco aprenderás El oficio de ser mamá Ya, 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 ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.